La tendencia de contagio de COVID-19 se encuentra a la baja y el indicador donde más se ve reflejado es en el número de hospitalizaciones, afirmó el director general del IMSS Zoé Robledo Aburto. Afirmó que a nivel nacional se tiene menos del 30% de camas ocupadas, cuando se llegó a tener en algunos estados arriba del 85 o 90%. Sin embargo, se debe mantener la guardia porque la pandemia continúa. El esfuerzo del personal hospitalario y de la sociedad a través del orden, la coordinación y las estrategias implementadas por la administración estatal, permite que Veracruz orgullosamente, a pesar de ser el cuarto estado con mayor población en esta segunda oleada de COVID, no haya llegado al semáforo rojo. Así lo resaltó el gobernador Cuitlacua García. En su intervención durante la primera sesión extraordinaria del Consejo Consultivo del IMSS Veracruz Norte y Sur, el mandatario estatal destacó que desde el Consejo Estatal de Salud se determinaron medidas que dieron un resultado positivo. Con la regulación para importar y exportar productos químicos básicos, se frenará el trabajo de combustibles en puertos y fronteras terrestres, pues detectó el ingreso con otras nomenclaturas para evadir impuestos. Reveló la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García. Hoy requieren tener un permiso para importación. Antes era muy abierto, pero derivado del desorden que teníamos en el país, había una entrada de combustible ilegal muy alta que entraba por todos lados. No pagaban impuestos y teníamos el mercado inundado, reveló Nale García. La Secretaría del Bienestar reconoció que hay denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles malos manejos de programas sociales en Veracruz. El titular de la dependencia, Javier May Rodríguez, añadió que esto ocurre tanto en Veracruz como en otras entidades, y afirmó que ante cualquier irregularidad procederán conforme a la ley. La Comisión Permanente Instructora del Congreso del Estado citó a su audiencia de pruebas y alegatos a la magistrada y expresidenta del Poder Judicial del Estado, Sofía Martínez Huerta, lo anterior como parte del proceso intermedio del juicio político que se sigue en contra de la togada. La secretaria de la Comisión Instructora recordó que tras la conclusión de la audiencia, la comisión tendrá 24 horas para recibir la respuesta de la defensa de Martínez Huerta, así como 3 días más para dictaminar. Imagen del Golfo